Uno de los platillos tradicionales en China, Nuevo León y que están ustedes viendo en estas sabrosas imágenes es el cabrito en salsa. Cabrito en salsa preparado también en fritada y algo que también es tradicional son las cabecitas de cabrito. Y el que las prepara aquí, bueno, es un matrimonio que me dice su nombre, señora. Amparo Felipe Pérez. Muchas gracias, doña Amparo. Y Nicolás. Nicolás Lucero González. Lucero, que yo lo conocí hace mucho tiempo porque trabajó ahí con los Pérez, que me tocó. Pues ya nada más queda un Pérez, me dicen uno de ellos, ¿verdad? Eran tres que preparan también el cabrito. Y muchas veces me han preguntado, oye, ¿dónde has comido el mejor cabrito? Y de verdad se los digo sin mentir, es en Cerralbo y en China, Nuevo León. En China, Nuevo León. No, qué bárbaro. Es que es cabrito de región, pero saladito, ¿verdad? Desgraciadamente así es. En ese ladito no hay otro. Sí. El de Coahuila no tiene sabor. Porque pastorea. Se van a enojar los de Coahuila. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero es el que tiene sabor porque pastorean precisamente en tierra salitrosa. Así es. En tierra salitrosa. Y usted es la que le ayuda entonces aquí a don Nicolás. Sí, soy yo y mi hija que somos los que los ayudamos. Y esa es una de las cosas que hacen banquetes y banquetes muy especiales para bodas, para 15 años y todo eso, ¿verdad? Y por ahí me pasaron el chisme de que hasta para Estados Unidos banquetes allá. Allá hacemos en Estados Unidos. Hemos ido a Houston y hasta Norte Carolina. ¿Y qué dicen los güeros? ¡Mucho bueno sabor! Pues les gusta mucho, por eso nos invitan. Sí, yo creo que sí. Porque este es un manjar, una delicia. ¿Y cómo le hace para pasar los cabritos? ¿No hay problema? No hay problema. Tenemos hijos ciudadanos y pasan para aquí el lado. ¿Crudos? Crudos y ahí lo hicimos. Ah, ya, ya los preparan. Ahí tenemos todos también. Oiga, a ver, ¿qué son los ingredientes? Por ejemplo, yo estoy viendo este cabrito que prepararon. Bueno, yo soy la que prepara los ingredientes, le pongo la especia, el ajo. ¿Pero qué especias? Porque mire, una ocasión. Y el comino. Ajá, ándele. Porque una ocasión en China, precisamente en China, mi padre le dijeron, oye, no, pues no mal lo que es, ¿verdad? No mal lo que es. Y luego ya cuando terminó la entrevista, dijo, miren, creía que le iba a pasar la receta. No. No. No, no. Pero entonces son, ¿qué le pones? Esa es la especia, o sea, el comino y la pimienta, es el ajo y el tomate. Pero primero lo coce. Cocemos el tomate y luego ya lo molemos todo. No, pero los pedazos de cabrito, me refiero. El cabrito lo cortamos en la sierra, tenemos la sierra, los cortamos. Pero lo coce primero. Lo cocemos a precocido. A precocido. Y luego ya se le prepara el ingrediente. Se le echa el ingrediente. Y luego ya lo pone a dorar tantito. Un colorcito doracito y ya le ponemos. Y es rápido, ¿verdad, don Nicolás? Porque es rápido. El corto es rápido, lo más es, vamos a tardar unos 35 minutos más o menos. 35 minutos, pues sí. Oiga, y de los... Con las mechas estas. Es que está el mechón bárbaro, ahorita lo estaba viendo. Este, otro de los platillos son las cabecitas. Las cabecitas y el cabrito asado. Más en las pachangas se hacen las cabecitas y el cabrito asado. En las bodas sale muy caro. Sí, pues me imagino, imagínese cuánto cabrito. O sea, y difícil de conseguir a veces el cabrito. A veces en diciembre no hay. Sí, pues a veces lo que pasa es lo que sucede. Oiga, no, pues qué gusto. ¿Cuántos años entonces haciendo todo esto? Llevo como 37 años. 37 años. Primero con los Pérez y luego ya después a... Sí, aparte de los 18 años. A los 18 años aquí junto al matrimonio, ¿verdad? 37 aquí con el matrimonio y 18 con los Pérez. Y ándele. ¿Ya le están agregando más años, don Nicolás? No tengo 71 años. El día 2 de febrero cumplo 50 años de casado. Ándale. ¿Cuántos? 50 años. 50 años. Se dicen así bien fácil, pero bueno, son muchos. No, pues... Son muchos. Y el Pachangón que me imagino va a haber. No, no. ¿Estaremos invitados? ¿Por qué no? Ándele, ya dijo. Bueno, muchas gracias y felicidades. Ojalá que sigan con esta tradición de esta rica gastronomía de puro Nuevo León. El cabrito, cabrito en salsa, cabrito asado, cabrito en fritada. Longaniza. Longaniza y todo eso. Vamos a continuar con más reportajes de Alvarado en esta ocasión. Programa especial en China, Nuevo León.